de la vida. Respecto a la vida y a la muerte. Acerca del bien y del mal. ¿Cuándo retener y cuándo soltar? Consejo sabio y palabra oportuna. De Génesis hasta Apocalipsis. Respuestas que solo pueden ser halladas en la palabra infalible. La más poderosa arma para destrucción de fortalezas. De razonamientos altivos que se levantan contra el conocimiento pleno del único Dios. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. La Sociedad Bíblica Iberoamericana presenta. Frente a la Biblia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, queridos oyentes de la biblia.org radio. Bienvenidos a otra emisión de este programa Frente a la Biblia. Un programa dirigido por la Sociedad Bíblica Iberoamericana y conducido por su editor Carlos Fushan, quien ya en este momento se encuentra en línea desde su despacho en Barcelona, España. Buenos días, Carlos, o buenas tardes para ti. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, Jorge, un saludo cordial para ti, para todo el equipo de la emisora Buenas Nuevas en la isla de Margarita. Muchas gracias por estar al mando de este programa radial. Esperamos que vaya creciendo. Tenemos que tener un poco de paciencia, seguir invitando a personas que estén interesadas en este oportuno socorro. Que nos da el consejo sabio de la palabra de Dios. ¿Cómo estamos hoy? Excelente. Por aquí en la isla de Margarita, como casi siempre, un hermoso día. Bueno, todos los días son hermosos. A veces decimos que es hermoso porque está soleado y cuando está lluvioso no decimos que es hermoso. Pero eso también viene de Dios. Todos los días bellos. Bueno, y contentos porque estamos nuevamente frente a la Biblia para conversar acerca de las cosas de Dios y ver qué es lo que nos tiene el Señor preparado para la mañana de hoy a través de su palabra. Vamos, ¿a qué te parece si empezamos saludando a todos los asistentes? ¿Ya tú tienes abierta allí la pantalla del chat? La tengo abierta y tú ves lo saludando que yo te sigo y entonces reciben también mis saludos al mismo tiempo. Adelante. Muy bien. Por ahora entonces voy a comenzar leyendo los mensajitos que ellos mismos han colocado en la pantalla del chat antes de iniciar el programa porque ya hay varios que se conectan con anticipación y comienzan a saludar. Entonces estoy en este momento actualizando mi historial para ver los mensajes más antiguos. ¿Sabes qué? Este chat tiene un beneficio, una ventaja que tiene la opción de ver el historial de los mensajes anteriores, creo que de manera indefinida, o sea, en retrospectiva, ¿no? Eso es buenísimo. Para solicitar el tema que ofrecimos o que ofreciste el día de ayer. Rafael Ramírez desde San Félix, Venezuela. Buenos días. El Señor siga bendiciendo cada vida en este día. Saludos para el hermano Carlos y Jorge esperando hoy el tema de la transformación del agua en vino. Marisabel, si quieres interrumpirme y comentar cualquiera de estos saludos que doy, lo puedes hacer con libertad. Gracias. Marisabel de Resistencia Chaco, Argentina. Feliz y bendecido día para todos. Antonia Mesina desde Buenos Aires, Argentina. Saludos a Carlos, a Jorge y a mis queridos hermanos. Oscar Chacón. Saludos con la paz y la gracia del Mesías desde Maracay, Venezuela. Mirta Rivas desde Tandil, Argentina. Buen día, querida familia. Que la paz de nuestro papá esté en cada uno de nosotros, aquí hambrientos de todo lo suyo. Jesús Homero, buenos días. Gracias a Dios por su misericordia, por permitirnos un día más de vida. Desde el Cauca colombiano, les envío un abrazo. Que Dios les bendiga en este día. Patricia Vivar. Buen día, mis queridos hermanos. Desde Tandil, Buenos Aires, los saludo. Buen día, Homero, Mirti, Oscar, Anto, Marisabel, Rafael. Que gusto saludarlos. Dios los bendiga. Que hermoso este día, ¿verdad? Saludos cordiales y la paz de nuestro Señor Jesucristo para todos desde Ambato, Ecuador. Es el saludo de Ángel Paredes. Nicauri también nos saluda. Buenos días, hermanos. Tenemos por aquí, vamos a ver, Jorge Caro, Osorno. Hola, audiencia de Buenas Nuevas. Por ahí viene el maestro Carlos, con este ritmo tropical. Me imagino que era la música que estaba sonando antes. Ok, Alonso y Nelsi, buenos días a todos los hermanos. Jorge Caro dice, bonita combinación. Desde Isla de Margarita para el mundo. Acá, modestamente, en el sur del mundo. Bueno, un abrazo en el amor de Jesucristo. Para ti, para todos. Antonio Andión, también, ya conectado. Buenos días, hermanos queridos. Como estos últimos tiempos, grabo y espero escuchar prontamente mis mejores deseos para todos. Los quiero mucho. Él graba. Creo que Esteban también graba. Esteban Rogel. Nosotros aquí en la emisora también grabamos y lo subimos al Google Drive. Y durante el programa estamos publicando allí el link para que después lo puedan también escuchar y descargar. Ok, estos son los mensajes que ellos han posteado hasta ahora. Ahora vamos a leer la lista de usuarios en línea. Tenemos nueve. Fíjate que van creciendo en el conocimiento del manejo del chat. Y ya hoy tenemos 19 personas como usuarios registrados en el chat. Y los menciono uno por uno. Y hay siete personas más que han ingresado como invitados a quienes valga la redundancia. Les invito a crear su usuario en el chat si desean que sus nombres aparezcan en este listado y así los podamos saludar con nombre y apellido. Ya en breve estaré colocando las instrucciones en el chat de cómo hacer esto para ingresar como usuario. Bueno, Carlos, y como el tiempo es oro, te cedo entonces la palabra para que saludes y de una vez entremos en este tema. Dado que tenemos presente a Rafael Ramírez, que ha solicitado desde hace varios días atrás una explicación acerca del pasaje en la escritura en el cual Jesús convierte el agua en vino. Te cedo entonces el micrófono, Carlos. Muchas gracias, Jorge. Te sumo simplemente a los saludos que tú has dado y que has retornado a nuestros queridos hermanos y amigos de Frente a la Biblia. Y nada más, tenemos que empezar rápidamente con este estudio porque yo creo que por primera vez vamos a sacar unas partes preciosas de la Sagrada Escritura que forman parte de la Cuarta Edición, que está, por cierto, ya a punto de salir en pocos meses, les informo a los hermanos que manifestaron su deseo de trabajar en el Colportorado Bíblico, que pronto vamos a tener la primera gran reunión de distribución de la Cuarta Edición, con todos los informes, todo, nuestro hermano Eliú Monasterio está preparando esta reunión y les va a avisar con suficiente antelación para que todos podamos asistir a esa reunión de Colportorado Internacional. Van a estar allí representados todos los países de América Latina, menos Brasil, lógicamente, porque no afecta con el idioma castellano, y España. España también se va a sumar, son 19 países en América Latina y España 20. Entonces, estos 20 países van a, pues, ya tenemos asignados los representantes, pero si ustedes quieren sumarse también al grupo, porque necesitamos siempre más de uno o dos personas por país, porque para cubrir un país, por ejemplo, no sé, se me ocurre Chile. Imagínense ustedes la extensión, yo creo que tiene casi 3.000 kilómetros de largo, ¿no? Una cosa de esas, por lo menos, ¿no? Estamos hablando de un país extensísimo, y entonces hay que atenderlo, yo digo, por lo menos tres personas, uno en el norte, uno en el centro y uno en el sur, ¿no? Entonces, Ecuador también necesita por zona, la zona andina, la zona marítima, bueno, en fin. Entonces, los invito a que oren al Señor, piensen en relacionados, hermanos en la fe, que sean fans de la Biblia textual, y que podamos hacer una distribución efectiva, porque nos estamos saliendo de nuestros distribuidores que hasta ahora nos han acompañado, porque creemos que personalmente podemos hacer nosotros una mejor gestión de nuestro único producto, que es la Biblia textual. Recordamos también nuestro compromiso con la BHC, por la cual les ruego que oren cada primer día de la semana, por el asunto de los fondos, que tan urgente y desesperadamente se necesitan para reconstruir el texto sagrado hebreo, así como fue reconstruido el texto griego. Fíjense ustedes qué cosa maravillosa, qué oportunidad extraordinaria nos está dando el Señor para reconstruir su palabra, la forma original que tenía en el siglo V antes de Cristo, en los tiempos de Esdras y Nemías, reconstruirla ese estado, con cada una, limpiarle las vocales que no tienen y dejar el texto tal como fue inspirado por el Espíritu Santo, con el texto consonántico. Pónganse, estas no son cosas, son un poquito difíciles, pero no imposibles de aprender. Pónganse ustedes en la página web, oren al Señor y digan, Señor, yo quiero formar parte de este ministerio. No importa que usted esté en este momento haciendo huevos fritos o guiando un taxi. Eso no importa. El asunto es, méteme en este ministerio, Señor, porque no acaso estoy oyendo estos programas, no acaso. Las casualidades en el Señor no existen, hermano. Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestro estudio en lo que comúnmente se llama en la Biblia bajo el subtítulo las bodas de Caná, o la boda de Caná, perdón. Entonces, porque no son bodas en plurales, una boda, lo que pasa es que las bodas en Israel, pues, en Oriente duraban muchos días, y entonces había veces que pasaban, podían pasar hasta siete días de fiesta y de celebración, ¿no? En un acontecimiento importantísimo. Entonces, allí está la petición de nuestro hermano que hablemos un poco sobre ese primer milagro que hizo Jesús en la faz de la tierra. Cuando él estuvo aquí, cuando Dios se hizo carne y vino a hacer tantos milagros, ¿por qué no sanó a un enfermo? ¿Por qué no le resucitó un muerto? Sino que la primera señal que él hizo fue transformar unas tinajas pétreas de agua en vino. Entonces, vamos a ver qué significan las tinajas pétreas, por qué son pétreas, por qué son de piedra, por qué era agua y por qué se transformó en vino, y después las menciones que Jesús hace en el futuro, hablando del vino nuevo y del vino añejo, que es una cosa muy rara eso también. Vamos a tratar de dar explicación. Pero primero, porque esto ha sido muchas veces, a través del tiempo, suficientemente explicado, y no hay en realidad una iluminación especial sobre el aspecto de la transformación del agua en vino. Pero sí lo hay, sí lo hay, y nos pertenece a nosotros como grupo, porque Dios le ha placido haberlo mostrado hace pocos tiempos, pocas semanas, o pocos meses. Yo lo he comentado en algún momento, pero ahora lo voy a explicar con algún detalle. Por eso estoy particularmente entusiasmado en esta mañana, porque el Señor nos permite hablar sobre este tema apasionante. Muy bien, entonces, Jorge, te voy a pedir que me ayudes. Vamos a leer en la tercera edición de la Biblia textual, en el capítulo 2. Yo espero que todos ustedes tengan Biblia en mano y un cuaderno para tomar nota, porque aunque esto queda grabado, siempre es bueno tomar nota para después terminarlo de entender, porque son cosas un poco difíciles de entender, algunas de ellas. Adelante, Jorge, con la lectura. Capítulo 2 de La Boda de Caná. Jorge nos va a ayudar con la lectura en la tercera edición, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Muy bien, y dice así. Al tercer día hubo una boda, permíteme regular un momento el volumen para que se escuche un poco mejor. Probando, 1, 2. 1, 2. Probando. Ok. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y también había sido invitado a la boda Jesús con sus discípulos. Y faltando vino, la madre de Jesús le dice, No tienen vino. Jesús le dice, Mujer, ¿y a ti y a mí qué? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dice a los que servían, Haced lo que os diga. Y había allí seis tinajas pétreas asentadas conforme a la purificación de los judíos, cada una con capacidad de dos o tres metretas. Jesús les dice, Llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta el borde. También les dice, Sacad ahora y llevad al maestro Sala, y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, porque no sabía de dónde provenía, aunque lo sabían los servidores que habían sacado el agua, el maestro Sala llama al esposo y le dice, Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando están embriagados, el peor, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de las señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, él descendió a Cafarnaún con su madre, y sus hermanos, y sus discípulos, y permanecieron allí no muchos días. La lectura fue en el Evangelio según Juan, capítulo 2, verso 1 al 12. Muy bien. Gracias, Jorge, por la lectura. Vamos ahora a ir analizando ciertos aspectos generales del Evangelio según Juan. Ustedes mismos tendrán que convenir conmigo, se habrán dado cuenta, de que cuando uno lee el Evangelio según Juan, no es similar al... Perdón, ¿me están oyendo? Sí, sí te escuchamos. Ah, perfecto. No es similar al... Tiene algo distintivo, no digo que no sea similar. Se distingue de los otros tres Evangelios, del Evangelio según Mateo, según Marcos, y según Lucas. ¿Y esto qué es? Esto... Esto es, este... Distinción que hace que los primeros tres Evangelios, pues, se les llame Evangelios sinópticos, porque son marcadamente tres puntos de vista sobre un mismo hecho. Pero aquí, en el Evangelio de Juan, uno percibe que hay algo distinto, que se sale del tiempo en muchas partes. Por ejemplo, el mismo inicio. No es lo mismo cuando inicia el Evangelio Mateo, Marcos o Lucas, donde dice principio del Evangelio, o esta es la genealogía de Jesucristo, las cosas que se pusieron en orden, tengo que contarlas así y así. En fin. Narra una historia, una historia terrena. Pero cuando vamos al Evangelio de Juan, dice, en principio era el Logos. No dice ni siquiera un principio o el principio. No, no. Dice en principio. En principio era el Logos. Era, ese verbo en imperfecto, puede perfectamente significar ya era. Porque era es imperfecto y entonces está fuera del tiempo. Es lo mismo que en Génesis capítulo 1, versículo 2, dice, pero la tierra caía en caos. La tierra caía. No cayó, ni caerá, sino, ni cae, sino caía. Caía. Y Jesús cuando habla de Satanás, que lo vio cayendo, dice, veía yo a Satanás. ¿Qué es eso? Veía. Historia o profecía. Dios lo sabe. Pero lo que nos quiere dar a entender que hay una, un estado de tiempo que no es similar al que nosotros estamos teniendo aquí en este mundo, en esta, en esta, en esta dimensión que conocemos. Entonces, el, el hecho de, el Evangelio de Juan, que sea distintivo, es muy importante. Que primeramente aceptemos que es esto así, por las muchas partes que tiene. Por ejemplo, el Evangelio de Juan dice, hijitos, así como los digo, lo dije a los judíos, ahora os lo digo a vosotros. Bueno, ¿y qué quiere decir? Que Pedro no era judío, que Juan no era judío, ¿eh? Que todos los apóstoles no eran judíos. Bueno, en los otros evangelios no se percibe eso. Sin embargo, en el de Juan ya empieza como a segregarse los grupos, ¿ve? Y también dice, la ley de ellos, ¿eh? La ley de ellos, la ley de los judíos. Pero como si Jesús en Mateo es el hijo de David, en Marcos es el siervo sufriente judío. ¿Eh? En Lucas es el hombre, el Dios, pero no el Dios hombre. Entonces, en Juan presenta esta distinción y tenemos que aprender a verlo, eso, para poder identificar. Fíjense ustedes la aplicación práctica y por eso he hecho esta pequeña introducción al Evangelio de Juan y su distinción de los otros. ¿Por qué? Lo primero que Jorge nos leyó hoy es en el versículo 1, en el versículo 1 del capítulo 2, al tercer día hubo una boda. Entonces, detengámonos, por favor, en el tercer día. Y yo les pregunto, al tercer día, porque está bien traducido, ¿eh? Está bien traducido. ¿Al tercer día de qué? Usted no se pregunta eso. Por ejemplo, dice, bueno, al tercer día, pero al tercer día de qué. Entonces, tenemos que echar para atrás para ver qué pasó, por ejemplo, el primer día y qué pasó el segundo, ¿verdad? Porque si dice al tercer día, entonces, el lector que está escudriñando allí la palabra quiere saber, bueno, qué es lo que pasó en el primer día y qué pasó en el segundo día. Entonces, precisamente para, motivado por la curiosidad que le provoca la pregunta al tercer día de qué. No sé qué te parece, Jorge, si lo vamos explicando más o menos bien. ¿Qué te parece? Me parece excelente porque es necesario entender el contexto para poder analizar ese pasaje. De hecho, esa pregunta fue la primera que surgió en el chat. La hizo Mirta y dice, Juan 2, uno dice al tercer día ¿qué habrá querido significar? Ah, mira, qué bien. ¿Y por qué no ponemos a Mirta que busque para atrás? Bueno, la ayudamos tú y yo. Vamos a ver. Y así, todos los que tengan una Biblia nos vamos para atrás. La podemos invitar al Skype, Mirta. Si tienes Skype, puedes agregar, déjame revisar si estás ya agregada en la lista del Skype y si tienes Skype la podemos invitar. Claro, con mucho gusto y cualquier otro que quiera participar. Mientras tanto, yo voy, mientras tú haces eso, yo voy, entonces, a la primera que me consigo antes. Fíjense, estoy en 2, 1, pero si me voy para atrás hasta el verso 43, fíjense lo fácil que es, al día siguiente. Fíjate cómo te ayuda la Biblia. en el versículo 43 del capítulo 1, ¿eh? Unos pocos versos más atrás, encontramos esta frase, al día siguiente quiso salir hacia Galilea, ¿ve? O sea, que él no estaba en Galilea y Caná está en Galilea, pues ya se viene metiendo en la provincia de Galilea. entonces, él al día siguiente, ah, al día siguiente, quiere decir que aquí en el 43 estaba en el segundo, ¿verdad? Claro. Muy bien, entonces, nos volvemos a ir para atrás y fíjense qué fácil que nos lo pone el Señor. En el versículo 35 dice, al día siguiente de nuevo estaba Juan con los dos discípulos. y usted cree que hemos terminado, ¿verdad? Porque dice, bueno, al día siguiente uno, en el 35, al día siguiente dos y al día siguiente tres que es al tercer día. Pero en el 29 hay otro. ¿Perdón? Pero en el 29 hay otro al día siguiente. Exacto, entonces, ahí se nos enreda el trompo. ¿Ves? Porque no dice en el verso 35 el primer día. No dice al día siguiente, entonces quiere decir que hay uno anterior. Muy bien eso. Y entonces nos vamos al 29 y ¿qué hallamos, Jorge? En el 29 leo la lectura del 29 en adelante. No, solamente, bueno, sí, si quieres, léela un poquito para ubicarnos allí qué era lo que estaba pasando. desde el 29 o un poco antes. No, no, solamente ahí, al día siguiente, porque el día siguiente te obliga a seguir buscando para atrás. Claro. ¿Verdad? Sí, el 1.29 dice, al día siguiente ve a Jesús que viene hacia él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si no has leído lo que antecede, quieres saber inmediatamente quién fue el que ve a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios y qué sucedió ese día anterior. Exactamente. Y entonces, lo que nos interesa ahora, ya nos hemos olvidado del tercer día, lo que nos interesa saber es cuál es el primer día. Claro. Que no diga al día siguiente, ¿verdad? Claro, que tendría que ser dando un vistazo rápido en lo que antecede al 29. Exacto. Que es el 19. Exacto. ¿Por qué? Porque del 1.1 al 1.18 es una cuestión que tú no sabes si está en el tiempo o está fuera del tiempo. ¿Eh? Claro, está hablando del Logos de manera general. Exacto. Vamos a ver aquí, dice, en el 19, fíjate tú, este es el testimonio de Juan, cuándo, y ahí está la clave, en ese cuándo, porque ahí te fija un tiempo específico el cuándo, ¿ves? Estoy en el versículo 19. Sí. Entonces, sí, dime. No, sigue tú. cuando los judíos le enviaron desde Jerusalén unos sacerdotes para que le preguntaran tú quién eres. Eso ocurrió en un momento del tiempo, ¿verdad? Claro. Exactamente. Entonces, y confesó, no negó, sino confesó, yo no soy el Mesías. Y entonces, esto, que todo este testimonio termina en el 28, ¿eh? en el versículo 28, que dice, ¿qué cosa, Jorge? Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Exactamente, ¿ves? Ese es el primer día. Claro, porque después dice, al día siguiente. Exactamente, al día siguiente. Entonces, tenemos, ahora nos vamos con otro problema, porque resulta que si ese, Juan, 1.28 es el primer día, entonces, al día siguiente, aquí es el segundo día, ¿verdad? Sí, del 29 al 34, sería el segundo día. Es el segundo. Y después, del 35 al 42, el tercero. Y del 43 al 51, el cuarto. El cuarto. Y después dice, al tercer día, pero no sabe si se refiere al tercer día de esos cuatro que describió, o si se refiere al tercer día a partir de esos cuatro. No, no, no. Es que, no dice al día siguiente, sino dice aquí, y se para en el tercer día de la cuenta que empezó en 1.28. Entonces, entonces, cuando dice al tercer día, Dios se equivoca, ¿verdad? Claro, porque, obviamente, no sabe contar del 1 al 5. No, el señor. De ninguna manera. Entiende. Entonces. O retrocedió y dijo, bueno, ya te describí cuatro, ahorita te voy a contar algo que pasó en el tercero, o se podría estar refiriendo al tercer día después de eso que acaba de narrar. al tercer día. Al tercer día, pero ya tendríamos que dejar dos del día siguiente. Entonces, lo que a mí me parece aquí que el señor quiere que meditemos es que, oigan bien lo que les voy a decir, que el tercero es el quinto, que el tercero es el quinto. ¿Qué quiere decir eso? Si él hubiera puesto aquí al quinto día, hubiera sido demasiado fácil de entender que es la gracia de Dios. Recordemos siempre que la relación numérica tiene que ver con situaciones, con circunstancias o aún con designios de Dios. Cuando hay un grupo de siete, quiere decir que Dios ha completado en esos siete, no perfeccionado necesariamente, sino completado su voluntad. Que la obra que va a ser allí tres más cuatro, la deidad trina más cuatro que es la obra, es completa. Es completa. Entonces, por eso es que hay tantos siete en la Biblia. Pero el seis es el número del hombre y el cinco es el número de la gracia de Dios. Esto es incuestionable. Otro día en otro programa que tengamos un par de horas podemos hablar de numeración, pero ustedes lo pueden bajar. Y espero que la audiencia, varios de la audiencia ya a esta altura sepan lo que significan por lo menos los primeros trece números que hemos puesto allí en internet. Me parece que hemos puesto los trece o no sé si Liana llegó a colgar solo hasta siete, pero hay que traten de sacarlo. De todas maneras, el cinco está allí como número inequívoco de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense bien por qué al tercer día, porque también al tercer día esto tiene una connotación profética, cronológica tremenda, tremenda. Recordemos aquella parte que dice después de dos días nos dará vida, al tercer día nos resucitará. ¿Se acuerdan dónde está eso? No, pero lo podemos buscar. Esto está en muchas partes de la Escritura. Está en Oseas capítulo seis, versículo dos. Fíjense ustedes, esto es que después de dos días, ¿se acuerdan cuando Jesús lloró sobre Jerusalén y dijo, no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor? Bueno, esos son dos días, son dos mil años. ¿Se acuerdan ustedes de cuando el pueblo entró en pos del arca, pero había una diferencia, una distancia como de dos mil codos? bueno, esos dos mil codos significan los dos mil años que Jesús ha dejado a su pueblo Israel a merced del mundo. entonces, para Israel que está esperando la venida del Mesías, así como nosotros lo estamos esperando, el día en que él va a limpiar sus pecados, va a ser al tercer día que Israel definitivamente va a poder tomar ese nuevo vino, que es la gracia de Dios. Entonces, ese vino es dado por gracia y es la gracia de Dios, por eso es que este tercero es el quinto, por eso dije, el tercero es el quinto, y allí tenemos que ver las funciones numéricas que tiene que cumple el número cinco, y la función profética que cumple el tercer día. Leamos por favor en Osea 6.2, Jorge. Déjame ver porque estaba buscando otro pasaje, hay varios pasajes donde habla del tercer día. Hay varios, hay varios, por ejemplo, puedo pensar en este y ustedes seguramente que van a encontrar muchos más, por lo menos hay catorce, los dos días que se quedó a propósito Jesús antes de ir a a resucitar a Lázaro, ¿se acuerdan que se quedó a propósito dos días más? Sí. Bueno, esos son los días que, esos son los dos mil años, ¿eh? Este, los días que se quedó con los samaritanos, dos días, ¿eh? Eso también, hay, hay varias partes y hay en años y hay en días, esto, adelante. Bueno, esa referencia del arca entrando o llegando al Jordán y que iba delante del pueblo como a dos mil codos, pareciera poderse interpretar como esto, justamente lo que estás mencionando, ¿no? Como años. Sí, sí, claro que sí. Fíjate, cuando el Señor le dice a los 72 que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del hombre no se está refiriendo a los 72 sino que se está refiriendo a los 144 mil sellados de 12 mil de cada tribu de Israel en el Apocalipsis y si tú divides, tienes una maquinita para dividir 144 mil entre 72, ¿cuánto te da? ¿Cuánto les da? Si dividimos 144 mil dividido 72 da vamos a ver dos mil exactamente y no es casualidad que de dos mil ¿ve? Entonces este esto es una cuestión muy muy importante ¿sí? muy importante el tercer día que es el quinto no sé si hasta ahora voy explicándolo porque es un poquito difícil de entender pero vayan ustedes anotando todo eso porque esto hay que hacerlo palabra por palabra para poderlo entender muy bien entonces seguimos adelante con la lectura de Oseas ¿sí? ok Oseas 6 1 dice venid volvamos a Yahvé porque él desgarró pero nos sanará él hirió pero nos vendará la herida nos dará vida después de dos días al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él ¿ve? entonces este es Jesús que está viniendo en el Yom Kippur en el día del perdón para limpiar la sangre de los que no había limpiado y después se aparece algunos 220 días más tarde ¿eh? se aparece como dije el otro día viniendo desde Parán desde el monte Sinaí con los vestidos manchados en sangre y ese es el día en que Dios morará en Sion ¿eh? eso está todo en los en los en los profetas escrito de una manera maravillosa perfecta este y bueno y esto es sin relación con el pecado va a venir y va a habitar en Sion y por eso es que él nació en el día de los tabernáculos recordemos que Jesús nació en el día 15 del mes séptimo del calendario lunisolar hebreo del menos 7 del 7 antes de de Cristo pues que hay una equivocación allí entonces esto pues está está relacionado todo como como dice el evangelio según Juan en en la biblia textual ¿sí? que por cierto tuvo que inventar el verbo porque la academia no lo tiene y nosotros simplemente me acuerdo que pedimos solicitamos el permiso y nos dijeron que no que no podían darlo y nos explicaron las razones ahí tengo la carta de la academia de la lengua y muy preocupado se lo dije al hermano Francisco La Cueva que en aquel tiempo pues era el presidente de sociedad bíblica y estaba estaba a cargo del proyecto y entonces me dijo Carlos no te preocupes por la academia dice pongamos eso ahí porque eso va y con el tiempo lo van a tener que aprobar les guste o no les guste inventamos esa palabra no solo en castellano no solamente esa sino otra también que no está en el diccionario entonces es aquí dice el logo se hizo carne en 1.14 y tabernaculizó entre nosotros y tabernaculizó entre nosotros entre los judíos tabernaculizó así como estaban las doce tribus y él estaba el tabernáculo en el medio en el desierto bueno si tabernaculizó Jesús porque el tabernáculo es un símbolo de Jesús y su obra pero bueno no nos vamos a distraer con esto vamos a seguir entonces aquí con ese tercer y quinto día me gustaría saber si la audiencia pues lo ha lo viene entendiendo me gustaría tener algún algún feedback Jorge de ellos con las caritas y tal si si lo están entendiendo si o no continúo con el esta importante palabra del versículo uno que dice y estaba allí la madre de Jesús nosotros hemos entendido y sabemos que Jesús es un cigoto divino de manera que genéticamente no tiene nada así como no tiene ninguna partícula de José el carpintero o el constructor tampoco puede tener la de María porque si no tendría mitad santo y mitad pecador y eso es imposible en Dios que nos vino a salvar a sacar de la cárcel no hubiera podido él salir del infierno porque la muerte te retiene por los pecados por eso dice el apóstol Pedro que era imposible que fuera retenido por la muerte porque era imposible porque no tiene pecado y los pecados que cargó de nosotros fueron perdonados por el derramamiento de su sangre entonces evidencia el perdón de nuestro pecado por la resurrección de los muertos esta es la forma o sea que no resucitó para nuestra justificación sino a causa de nuestra justificación cuando vemos al Cristo resucitado decimos ahí están mis pecados perdonados porque si no no hubiera podido resucitar por cuestiones de justicia legales bueno entonces vamos a ver aquí dice y también había sido invitado a la boda Jesús con sus discípulos esto es importante también porque algunos que se ponen a andar cazando a la gente ahí a los hermanos y declarándolos marido y mujer dicen que se basan en este versículo pero que tiene que ver este versículo con estar cazando a la gente me comprende un día un pastor allí en Estados Unidos me dijo hermano estamos teniendo unos problemas tremendos porque nos obligan a cazar a homosexuales ahora porque por la nueva ley de los derechos y tal y yo le dije y bueno y quien los mandó a cazar a ustedes porque se meten en ese lío quienes son ustedes para estar cazando a nadie comprende entonces son son cuestiones que en realidad se meten en el lío sin tener necesidad Jesús era un simple invitado a la boda ¿eh? lo que se quiere casar bueno vaya delante de un juez y se casa o delante de un alcalde en Venezuela según sea la ley de las naciones pues se se casa para para no dar mal testimonio a los demás de estar viviendo en concubinato eso es todo entonces aquí dice faltando vino la madre de Jesús le dice no tienen vino el vino es un símbolo de alegría fíjense ustedes ¿eh? vamos a empezar a espiritualizar esta palabra no tienen vino entonces vamos a pensar no tienen alegría claro porque se les terminó el vino ¿qué pasa cuando se acaba el vino en una fiesta en que las personas están alegres? ¿por qué se ponen tristes? o se acaba la fiesta ¿eh? o se acaba la fiesta o se acabó la fiesta exactamente se acabó la fiesta entonces continúa aquí dice Jesús le dice mujer y a ti y a mí que aún no ha llegado mi hora y esta es una de las partes más importantes para entender esto es algo precioso que quiero compartirlo con ustedes con algún detalle y es el siguiente fíjense este que a ti y a mí ¿eh? en el en el versículo vamos a ver en un segundo por favor que lo tenía abierto aquí y se me fue con Oseas ¿qué tal? ¿están respondiendo los hermanos y entienden lo del tercer día lo del segundo día lo del quinto día Verónica Venegas dice sí se ha entendido hermosa la explicación Rafael Ramírez dijo estamos masticando muy bien así me gusta mastiquen despacito despacito mastiquen muy bien entonces fíjense aquí dos cuatro de Juan dice como leímos ahí en la Biblia textual en dos cuatro Jorge Jesús le dice mujer y a ti y a mí que aún no ha llegado mi hora muy bien las palabras griegas allí que a ti y a mí es lo más literal que pudimos ponerlo nosotros es traído de la expresión griega ti emoy que soy ti emoy que soy que sky y y soy a mí a ti perdón y a mí y a y a mí y a ti que ti ahora bien fue una sorpresa para mí cuando yo estaba traduciendo cuando estaba revisando el texto creo que fue en primera de reyes o en segunda de reyes no me acuerdo pero después lo vamos a buscar cuando el profeta Eliseo este muere el el hijo que le había que le había dado el señor aquella mujer y entonces la mujer le dice estas mismas palabras ti emoy que soy o ti emoy que soy y entonces el traductor que es un profesor bueno los traductores que son un equipo de traducción muy muy conocedores del griego pusieron allí la traducción literal pero abajo pusieron la nota esta expresión significa que tengo en común contigo anótenlo que tengo en común contigo entonces esta misma expresión la conseguí en el evangelio de marcos me parece cuando los demonios que fueron los primeros en reconocer a jesús como el hijo de dios no sé si ustedes lo saben este le dicen en la sinagoga que tengo en común contigo jesús hijo de dios ha venido a atormentarnos antes de tiempo que tengo en común contigo es lo mismo que cuando pablo dice que comunión tiene que hay en común entre cristo y belial no hay en común nada en común pero no cuestiones de pensamientos o morales sino en esencia esto es muy importante y esto entonces no debe traducirse que a ti y a mí como si el señor le dijera no me importa y que te importa a ti como están en la mayoría de las versiones vamos a ver en las versiones por ejemplo portuguesa leo una nada más que tenos tu e eu haber comiso que tenemos que ver tú y yo con eso y entonces la otra la BNP que quieres de mi mujer que quieres de mi que nos va a mi y a ti otra que nos va a ti y a mi en esto que nos interesa esto a ti y a mi esto que tiene que ver conmigo que quieres de mi mujer que tiene que ver eso con nosotros mujer que tiene que ver eso conmigo y contigo mujer que tiene que ver eso conmigo y contigo que tengo yo fíjate tú la RBG se acerca un poquito que tengo yo contigo mujer que tengo yo contigo mujer y bueno después vienen versiones en inglés que más o menos dicen lo mismo pero esto que tengo yo contigo no alcanza a expresar la palabra común común en esencia y eso es lo que va a llevar literalmente la cuarta edición que tengo en común contigo mujer aún no ha llegado mi hora fíjense ustedes que fácil que es esto que tengo en común contigo porque ahora no tenemos nada en común el hecho que yo haya nacido de tu vientre no quiere decir necesariamente que yo tenga tus genes y entonces se entiende aún no ha llegado mi hora porque que pasó en la hora la hora es la hora de la muerte pero también es la hora fue la hora de la resurrección de los muertos y también que pasó 50 días después de la resurrección la ascensión al cielo no la ascensión fue a los 40 días 10 días después de la ascensión que pasó pentecostés la venida del espíritu santo vino el espíritu santo y quien estaba entre los 120 según nos dice lucas no recuerdo pero supongo que estaba maría también o miriam exacto pero quiero que sepan que lo dice específicamente entonces ¿por qué lo dice lucas? ah bueno porque está respondiendo aquí o explicando aún no ha llegado mi hora para que tú tengas algo en común conmigo aún no ha llegado mi hora para que por eso le dice ¿qué tengo en común contigo? no tienen alegría claro que no porque la alegría era la gracia de Dios y entonces le dice que tengo en común contigo o que tenemos en común tú y yo no tenemos nada en común no tenemos nada en común pero cuando llegue mi hora si vamos a tener en común aún la palabra aún mira hacia pentecostés donde María recibió el espíritu santo y fue convertida en una hija de Dios tal como somos nosotros hijos de Dios nacidos de nuevo y esta es la maravillosa realidad por eso es que María guardaba todas las cosas en su corazón porque la espada que le atravesó su alma y una espada misma se está refiriendo a la palabra de Dios esa es la espada del espíritu que le atravesó y le estaba haciendo discernir las cuestiones porque era muy difícil que lo entendiera ella que era lo que estaba pasando con ese ser que ella había dado a luz pero que no 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 que nunca la llegó a llamar madre entonces este asunto que tenemos en común la palabra común nos da la clave allí para certificar o para apoyar muchas otras partes porque no se basa en eso el hecho de que Jesús sea un cigoto divino no solo se basa en esta parte de Juan 2 4 sino en muchas otras yo esto lo propuse Jorge me parece que lo propuse en 1985 o algo de eso o no no había llegado el tiempo del año 90 y me acuerdo que ya estábamos explicándolo en la ciudad de Caracas en Margarita ya lo habíamos propuesto y teníamos algún material pero este es una nueva fórmula que viene a ayudar para sustentar la doctrina maravillosa de que Jesús es un cigoto divino para que sepan los hermanos que nos oyen hoy en día cuando ya hicimos buenas nuevas no sé si te acuerdas que en el en el ya está en la declaración de fe dice eso en la declaración de fe dice eso ¿verdad? ¿y cuándo le hicimos buenas nuevas? en el 96 creo 97 96 96 quiere decir que ya pronto va a tener 20 años entonces vemos esto bueno y entonces aquí llega la parte que ahora vamos a adelantar si todo está suficientemente claro en 2-4 no sé si hay preguntas adelante vamos a hacer una una un recuento breve o tan tan explicado como lo puedas hacer en función del tiempo este porque Antonia Mecina por ejemplo dice o yo estoy muy lenta muy probable o ella misma dice muy probable o Carlos va demasiado rápido y yo personalmente entiendo muy bien todo lo que has explicado hasta ahora incluso lo del tercer día pero lo del quinto todavía no lo entendí entonces no sé si recapitular un poquito en eso que el tercero es el quinto si el tercero sabes por qué no lo entiendes completamente Antonia porque no tienes una información suficientemente fuerte acerca de la importancia del número 5 por ejemplo es casualidad que nosotros no sepamos de qué tribus son los apóstoles excepto de Pablo y de Bernabé no es casualidad ¿verdad? entonces nosotros sabemos que Pablo era de la tribu de Benjamín y Bernabé era de Leví porque él era Levita entonces cuando nos vamos a Génesis nosotros vemos allí una cosa bien extraña que José cuando llega el momento de repartir la comida a sus hermanos les da a todos la comida pero a Benjamín que por cierto era el más pequeño les da cinco porciones y cinco mudas de vestidos más o sea si a los otros le dio la comida a Benjamín le da cinco veces más si a los otros le dio vestido a Benjamín le da cinco veces más vestido entonces esto es representación de que el número 5 aparte de muchas otras lugares donde está manifestado expresa representa la gracia de Dios y allí tenemos al apóstol Pablo como exponente de la gracia de Dios y cuando pensamos en aquella parte que dice Pablo porque donde el pecado abundó sobre abundó la gracia debemos pensar en Benjamín Benjamín estuvo a punto de desaparecer por causa de Judá y Judá casi lo destruye a Benjamín y queda casi desaparece en una de las tribus pero la gracia abundó ¿por qué? porque el pecado de Benjamín fue horrendo eso ustedes lo pueden leer la dureza que tuvo Benjamín con sus hermanos cuando violó a aquella concubina del Levita entonces esto pues hizo que las tribus de Israel se enfurecieran por el pecado grandísimo que había cometido Benjamín pero donde abundó el pecado sobre abundó la gracia y no solamente en la tribu de Benjamín sino en el mismo Pablo que perseguía a la iglesia de Dios que los echaba en la cárcel que consintió en la muerte de Esteban todas estas cosas son un ejemplo de esa expresión que tiene Pablo y que seguramente estaba pensando en eso que decía donde abundó el pecado sobreabundó la gracia y él se miraba como Benjamita y también como Saulo de Tarso ¿no? lo que había hecho en lo personal y en lo en lo nacional pues como era en la tribu entonces este este número cinco que les repito tienen que nutrirse de esa información del número cinco para poder entender por qué se manifiesta en el tercer día el tercer día que es el quinto es porque es profético el orden tercero entonces tienes que entender Antonia que siendo el quinto es la gracia y siendo el tercero es porque es profético porque después de dos días es que va a dar la vida al tercer día los va a resucitar y esos dos días esos dos días son estos dos últimos milenios que apareció Cristo por primera vez y ahora va a aparecerles por segunda vez está a punto de cumplirse ese ese lapso ese último lapso de dos mil años ese tercer segmento de dos mil años está a punto de cumplirse claro previamente nos vamos nosotros en el arrebatamiento entonces esto es la importancia que tiene para Israel este nuevo vino que ahora nos falta por explicar porque ahora nos vamos a ir bueno ahora ya no podemos tenemos que dejarlo para el día de mañana que sería la segunda parte de la explicación y que por fin vamos a poder dar con la ayuda de Dios respuesta a la inquietud que originó este estudio que es este que fue lo que pasó con el vino que significan las tinajas pétreas es más ustedes atrévanse a hacer algunas contribuciones y mañana en el preámbulo intervenimos todos para ver qué les parece que es el agua ahí casi lo dice se lo va a explicar este y lean la numeración bíblica y recuerden todo este asunto qué quiere decir después de dos días al tercer día todo esto recordemos que la resurrección de Cristo ocurrió al tercer día también eso tiene una eso tiene una explicación preciosa aplicable a su primera y a segunda venida también adelante Jorge Carlos entonces podríamos decir que según Juan capítulo 1 del versículo 19 al 28 sería el primer día de esa narrativa este es el testimonio de Juan cuando los judíos le enviaron desde Jerusalén unos sacerdotes y levitas etcétera hasta el 28 que dice estas cosas sucedieron en Betania al otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizando ese sería el primer día de esta narrativa exactamente del 29 al 34 29 dice al día siguiente ve a Jesús que viene hacia él sigue hablando de Juan al día siguiente entonces este sería el segundo día hasta el 34 el 35 dice al día siguiente de nuevo estaba Juan con dos de sus discípulos y viendo a Jesús que pasaba dice ahí el Cordero de Dios este sería el tercer día de esta narrativa que culmina en el versículo 42 el verso 43 dice al día siguiente o sea sería el cuarto día de esta narrativa al día siguiente quiso salir hacia Galilea y allá Felipe y termina en el versículo 51 y en el capítulo 2 verso 1 vendría siendo al día siguiente de esa narrativa pero el autor sagrado no manda a escribir la misma frase al día siguiente sino que inspira la frase al tercer día pero se refiere igualmente a esa secuencia de días el primero el segundo el tercero el cuarto y entonces este viene a ser el quinto pero él se refiere a él como al tercero exactamente entonces ese al tercero además de ser profético cumpliendo o sea 6 2 pudiéramos pensar que ese tercero el cuarto el cuarto día de la narrativa sería el segundo y el tercer día de la narrativa sería el primero y justamente en ese primero que vendría siendo el tercero es cuando dice he ahí el cordero de Dios también puede ser una tercera si señor puede ser también perfectamente hablando de la venida del cordero de Dios a la tierra es aquí el cordero de Dios si señor podría ser como no ya lo creo que podría ser y eso es un logro de este estudio me parece excelente si señor bueno creo que si entendí lo del quinto día entonces perfecto y el quinto día es por lo que vamos a explicar mañana muy bien el estudio de numeración bíblica donde está colgado para que los oyentes lo puedan descargar está en la página web en nuestra página web www.labiblia.org bueno yo lo lo acabo de de buscar allí en la página la tengo en pantalla y donde dice estudios numeración la página no abre voy a comunicar inmediatamente eso para que se arregle porque estamos haciendo la nueva página y no sé cómo cómo está funcionando eso tú sabes que ahora está nuestro querido hermano Roberto Ortiz que está a punto de encargarse de eso y tal pero déjame ver cómo hacemos pero seguramente entre los entre los alumnos nuestros aquí seguro que tienen el estudio de numeración lo pueden poner allí para que lo bajen quién lo tiene el estudio de numeración entre entre los que estamos aquí fíjate nosotros en buenas nuevas tenemos acceso a la a la nube de la biblia.org a algún material que tú has subido y está allí la carpeta numeración y hay algunos archivos en Word y uno en PDF será ese PDF no sé no creo eso es algo que hizo Liana que lo sacó de esa carpeta que si la llegas a abrir se te va a derramar toda porque lo desordenada que está esa tiene solo 5 archivos perdóname esa denumeración tiene solo 5 archivos y uno de ellos es PDF que tiene fecha 5 de enero 2014 ah lo mejor es esa que hizo Liana si si puede ser si puede ser esa como no si es una muy grande muy grande muy grande no no está allí pero hay que hay que arreglarla ves este es el problema con con los estudios que tenemos nosotros que como estamos tan solitos pues entonces simplemente por ahora no damos abasto entonces lo que porque estamos terminando la cuarta edición que es muy importante es primero es urgente no que sea más importante es más urgente entonces si tienes eso si sería bueno Sebastián dice que tiene los audios de ese estudio pero ponlo ese de ahí no hay problema Jorge si si está ordenado ponlo no hay problema ok al terminar el programa lo reviso y si tengo alguna duda te contacto muy bien perfecto con mucho gusto y mañana seguimos adelante con esta otra parte hagan las anotaciones de lo que no han entendido bien Antonia si no no pudiste entender bien léete el estudio del número cinco y fíjate por qué razón se junta uno como número cinco y el tres y el otro el tres propiamente como dijo Jorge ahora que es del versículo veintinueve uno a ver si es uno el segundo no no perdón no el treinta y cinco el treinta y cinco ese fue el que yo dije el treinta y cinco ah si 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 que es cuando dice Juan he aquí el cordero de Dios he ahí el cordero de Dios el treinta y cinco si ah si lo dicen los dos he ahí el cordero de Dios si señor si si es verdad si el treinta y cinco al cuarenta y dos viene a ser el primer día el cuarenta y tres al cincuenta y uno el segundo y al tercer día pero insisto no sé por qué me parece que la este error que quiere aparente que quiere ponernos el texto es como una luz amarilla cuando anda uno por la por la autopista por la carretera que te pone una una luz amarilla y dice vete despacio aquí entonces por qué razón el tercero es el quinto ah bueno debe ser por lo que va a pasar allí que está relacionado con la resurrección de los muertos de Israel al tercer día y está relacionado con el nuevo vino bueno pero no les quiero contar eso si no lo dejo para mañana mejor bueno ese pudiera ser otro otro tema para otro estudio el significado al tercer día porque hay hay muchas una profecía bellísima estamos aquí como como decía John Muir decía uno no puede tocar nada en la palabra de Dios es como tocar algo en el para darse cuenta que está conectado a todo el universo a todo el universo está conectado es tremendo eso muy bien hermanos entonces que Dios los bendiga gracias por por la compañía y nos vemos pues y nos oímos mañana a esta misma hora en frente a la Biblia muchas gracias gracias a ti Carlos y saludos a todos Dios les bendiga y de esta forma nos despedimos por el día de hoy invitándoles a posicionarnos nuevamente frente a la Biblia en vivo de lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana hora México 7 y 30 Colombia 8 en punto Venezuela 9 y 30 Brasil 13 y 30 España frente a la Biblia una producción de la sociedad bíblica iberoamericana la Biblia